Hola que tal, salutaciones. Este es el espai de Hola Comarcal que el Borenfer, que todos ustedes pueden conocer también la parte, digamos, más festiva, más lúdica de todo el nuestro entorno, nuestra área de cobertura. Y la pasada semana, vamos a tener la suerte de ver un acto, yo pedía que vanguardista, a la hora de presentar las nuevas tendencias para poder hacer eventos y desde los eventos, pues todo el que comporta esos eventos, por ejemplo, perruquería, etcétera, etcétera. Por eso, el día de week, contemos a Paula Castellá. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena vesprada. Y también está Mariano Díaz de Veranatur. ¿Qué tal, Mariano? Hola, muy bien. Bueno, Paula Castellá es la responsable de Glam Events and Wending, que es una organización de eventos aquí en Gandía. Y Mariano Díaz es, bueno, la conocemos por los programas de Sanford Connecta, pero tiene un salón de belleza fantástico que se llama Veranatur en la calle San Rafael de Gandía. Cuéntanos, ¿para qué os reunisteis la pasada semana para hacer qué? Bueno, pues la pasada semana hicimos una editorial de fotos un poco a raíz de una cita de fotógrafos que tuvo lugar aquí en la SAFOR. La cita de fotógrafos era a nivel nacional, diez fotógrafos de una de una asociación que se llama Flecha en Blanco y necesitaban un montaje de una boda. Cazados, que fueron los encargados de organizarlo, se pusieron en contacto con nosotros y a raíz de ahí pues nació todo. Una editorial enfocada en bodas. O sea, es como una especie de una performance de lo que sería una boda por completo, ¿no? Exacto. Y tú ahí pusiste la parte de los peinados, ¿no? La parte de las nuevas tendencias de peinado, ¿no? Exacto. ¿Y cómo salió esta idea de hacer esta cuestión? Pues Paula se puso en contacto conmigo, también un poco con los hilos del networking de SAFOR Conecta. Gracias a eso Paula conectó conmigo. Y bueno, pues a mí que me encanta hacer todas estas cosas y me apasiona el mundo de las bodas, pues nada, no duden en decirle que sí. Enseguida. Paula, cuéntanos, ¿qué es Glam Events & Wedding? Vale, pues os cuento. Glam Events & Wedding es la nueva empresa que estoy sacando ahora mismo como organizadora de eventos. Llevo ya una trayectoria de siete años en el sector, además de estar avalada por un máster en organización de congresos, eventos y ferias. Y nada, ahora me embarco en este mundo, en el mundo de organizar eventos, especialmente en el mundo wedding, ayudar a todas las novias a poder organizar su evento en la medida en la que ellas necesiten. Podemos ayudarles únicamente para ese día, un apoyo para ese día tener toda la coordinación controlada y todas las cosas que necesiten tenerlas a mano. O podemos irnos incluso desde el inicio de una boda. Me quiero casar. ¿Cuál es el siguiente paso? Para eso estamos nosotros. O sea, primero es encontrar pareja, obviamente, y a partir de ahí lo que venga y lo que proceda. Bueno, ¿en qué consistió esa jornada? Es decir, sé que Eugacet es una especie de, como la performance de una boda, ¿en qué consistió? ¿Cuánta gente acudió? ¿Cómo fue? Pues vinieron, ¿cuántos fotógrafos eran? Pues fotógrafos teníamos unos diez. Unos diez, aparte cazados, que fueron los que lo organizaron, que son otros tres. O sea, esos fotógrafos le hicieron fotos a cuánta gente? Teníamos una novia, cinco invitadas y cuatro invitados, además del novio. O sea, una pareja de novios, más invitados, para acabar de... ¿Y estas fotografías luego dónde se van a exponer o dónde se van a poder ver? Pues bueno, os cuento. Estas fotografías, una vez las tengamos todas recopiladas, las vamos a tener todos los colaboradores y patrocinadores, a los cuales estamos muy agradecidos. Digo la lista mirando sin olvidarme de nadie, en primer lugar a LF nivel, encargados de hacer álbumes e impresiones. Luego Scarabat, dedicados a todo lo que es diseño gráfico, invitaciones, sitting, cualquier diseño gráfico que pueda necesitar una pareja para su boda. Tenemos Flores El Calé, que es nuestro proveedor de flores, que trajo las flores para Catalina III. Y Lácteos Gandía, especializados también en cortadores de jamón, mesas de quesos, mesas de ibéricos. Así que nada, tanto ellos como todos los colaboradores, así como los modelos, vamos a poder utilizar las fotos en nuestras redes sociales o a nivel un poco más personal, en nuestros catálogos o como imagen de cualquiera de nuestros servicios. Estamos viendo detrás en nuestro video wall fotografía, que también vemos en pantalla, de todo el trabajo que estáis haciendo, en este caso con flores y demás. Pero yo quisiera preguntarle, Mariado, ¿cuáles son las tendencias en cuanto a peinados para este año 2022? Pues este año la tendencia viene, si hablamos de recogidos, con recogidos bajos y compactos, con la raya en medio. Compactos me refiero a que van a ir mucho en el sitio y bastante pulidos. Después también los llamados semirrecogidos, medio recogidos, van a ser, aún se van a llevar un poquito como la trenza esta holgada, pero ya vamos a dejar un poquito más de lado lo que es la trenza. Se van a llevar ondas más ligeras y con algún retorcido. Más que trenza van a ser como retorcidos, así muy holgados. Y luego, la novia que prefiera llevarlo largo, pues van a ser ondas muy ligeras o incluso también liso, con la punta, una ligera onda y mucho volumen en lo que es la raíz. Bueno, ya saben que Mariado Díaz es especialista en cuanto a peinados también para eventos y para celebraciones. ¿Y cuáles son las tendencias en decoración, Paula? Pues bueno, las tendencias en decoración este año van a seguir un poco esa línea Bochic que empezamos a ver en la temporada pasada. Tonos especialmente claros y todo muy natural. El uso de pampas, el uso de eucalipto, va a quedar todo muy natural. Especialmente también integrado en esos nuevos espacios que se están poniendo también de moda, que son en la naturaleza. O sea, acudir, por ejemplo, a Glam Events & Wending es una garantía de que nos vaya a encontrar la peluquería de Veranatur, por ejemplo, que pueda incluir todo, flores, cualquier tipo de tendencia que pueda ser presentada, conforme estamos viendo también en pantalla, en imágenes, lo que será un evento fantástico, que es de los eventos más importantes de tu vida. Eso es. Van a poder encontrar cualquier tipo de proveedor que pueda necesitar una pareja, vamos desde el fotógrafo, videógrafo, disco móvil, o nos podemos meter y organizar simplemente lo que es el tema decorativo. Ellos se buscan todos los proveedores externos y a nivel decorativo nos vamos a encargar de las flores, desde las invitaciones hasta la minuta, todo va a seguir una línea y todo va a tener una concordancia. Pues eso es, al igual que también la imagen de esa persona. ¿Y para Caballero también hay alguna tendencia para este año 2022? Pues al Caballero siempre estamos un poco más limitados, solamente varía un poco si el novio lo quiere más engominado, también el estilo del traje que lleve, el estilo en completo de la boda, pues depende del peinado que lleve el novio normalmente. Los novios, la verdad es que suelen ser bastante fieles a su estilo diario. Bueno, pues eso también te da una garantía de saber que vas a ser tú, que no seas disfrazado ese día porque me entienden un poco la expresión, y que contacte y complemente perfectamente la personalidad de las personas, tanto de la novia como del novio o de las parejas, que lo pueda hacer mareado desde ver a Natur. Bueno, yo no sé si me queréis contar alguna cosa más, yo tengo ganas de ver esas fotos ya, hemos visto algunas que estaban hechas, no retocadas del todo, pero en pantalla, pero bueno, este tipo de acontecimientos y de eventos ayudan, suman de manera muy notable para que al final el resultado de una celebración sea el del éxito rotundo. Eso es. De momento, como comentas, vemos alguna pincelada de las fotografías, no hemos querido destapar todavía todo lo que hicimos, así que yo les diría que estén un poco atentos a nuestras redes sociales para que en cuanto salgan vean ese resultado de lo que preparamos. ¿Tendremos la posibilidad de verlo aquí, cuando tengáis todas retocadas, terminadas, que vengáis y que lo podáis contar? Claro que sí, claro que sí, las traeremos. Pues genial, pues ya saben, tenemos la forma más fantástica de poder conseguir que nuestra personalidad quede reflejada en el peinado, en ese estilo, a través de mareado en ver a Natur, y también de que el evento quede perfectamente iluminado y consensuado también con nuestro estilo, con nuestros gustos, con Paula Castellá y Glam Events and Wendy. Pues gracias a dos, gracias Paula, gracias mareado por contarnos lo que ha sido, y os espero, os tomo la palabra para que vengáis y me contéis después cómo ha sido todo y veamos las fotografías ya definitivas de lo que van a ser esas tendencias futuras. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.